Música Hola amigos de Youtube Ay perdóname que me acomode Hola amigos de Youtube El día de hoy pues les traigo un reto Un reto que anteriormente me lo habían puesto Pero por falta de tiempo Por falta de Cuanta cosa que me ha salido Dijera Guara Guara la cuchara No lo he hecho Pero aquí está el reto Ya lo voy a hacer No tengo tiempo para grabar absolutamente nada de tiempo El último video que grabé fue con Con Chetziel Bueno con KS Vlog Y Kevin Abajo dejo la descripción de ellos Pero no tenía tiempo La verdad se me ha saturado mucho Mucho, 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 mucho Y me gustaría Volver a grabar Volver a empezar eso Y bueno El reto de hoy El que me habían taggeado Más que nada Era el reto de limón Que consiste en El limón Comer un Bueno esto es meter un limón Comerlo Y en el ojo Pero en el ojo Jódete No lo voy a hacer Que sea Nomás comerlo Y pues La neta No se me hace Desayuno La voy a desayuno Pero en fin Vamos a ver Oh my god Oh my god Hala Dios Dios Jódete No mames Sabe Sabe Como si algo te quemara Es un sabor horrible No lo voy a hacer otra vez Bueno En fin El video Duro Duro muy poco La verdad Pensé que iba a durar Más tiempo Bueno Tiempo que voy a Para ver Que se la voy a tomar Tiempo Perdóname Chavos Por no grabar Youtube Me bajo suscriptores Hubo un tiempo Que no estuve Grabando Las vacaciones Ya van a acabar No he tenido tiempo Para hacerme Bueno Para tener mi Tiempo Para hacer esto Y No se Cualquier cosa Cualquier reto Comentenlo abajo Lo voy a hacer Sigo teniendo Un sabor horrible Muy pronto Muy pronto Volveré a grabar No se De que voy a hablar Tengo muchas ideas Locas Entre ellas Una salida Algo así Una salida Un tutorial No se que va a ser Chiste Es algo que voy a intentar Volver a hacer Tengo de rato Que no No me sentaba Enfrente de mi cámara Y estar grabando Estar hablando Y me siento raro Porque me venía de mi casa Y estoy agravando Así como si Pero en fin Eh Dios santo Salve horrible Bueno La siguiente que reto Para hacer el video Es esta de Juno No No se Aquí lo voy a dejar Bueno Si No se en donde Lo voy a dejar Si no lo pongo aquí Lo pongo acá Lo pongo en mi cara No se donde lo voy a poner Pero en fin Voy a poner Ahí ya la voy a La voy a retear A que haga ese reto Que paso Sabe horrible Pero en fin No tengo nada Que decir Ya he perdido Muchos los editores No admito O sea Muchos le dije Que todas estas vacaciones Me iba a ocupar Para grabar Muchos videos Y estar subiendo Cada semana La cual No lo he cumplido Siento Bueno Perdóneme A todos aquellos Que no Las que les dije Que iba a subir Cada semana Unas personas Ya me han Dios Sigo sintiendo Ese soport Unas personas Me lo han pedido De hecho Tengo un reto pendiente Con una chava Eso será Más adelante O en estos días Lo grabaré No estoy tan seguro No estoy tan 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 Seguro De que lo Grabe con ella Pero en fin Tengo un reto De Facebook Que también voy a grabar Y lo voy a seguir Aquí Con la compañía Con ustedes Y pues Siento mucho Siento mucho Que no haya grabado Pero en fin Pero como Dice Vamos a empezar De nuevo Vamos a seguir Grabando Vamos a seguir Arriba Y para Progresar más Entonces Chao Chau